Uno, dos, tres En la vida Hay tantas cosas Que es difícil de entender y aceptar Un día ríes El otro lloras Pero no hay nada que se pueda ocultar Pero sé que mi vida Depende de ti No temeré Y aprendí a confiar en ti Aunque vengan fuertes vientos Y golpeen contra mí Yo en ti puedo confiar O eres mi roca, eres tú Y si mis fuerzas se me acaban Y cansado siento estar Tú me tomas de las manos Y mis cargas Llevarás En la vida Hay tantas cosas Que es difícil de entender y aceptar Un día ríes El otro lloras Pero no hay nada que se pueda ocultar No hay nada que se pueda ocultar Pero sé que mi vida Pero sé que mi vida Depende de ti Pero sé que mi vida No temeré Aprendí a confiar en ti Aunque vengan fuertes vientos Aunque vengan fuertes vientos Y golpeen contra mí Yo en ti puedo confiar Pues mi roca eres tú Y si me fuertes se me acaban Y cansado siento estar Tú me tomas de las manos Y mis cargas Llevarás Aunque vengan fuertes vientos Aunque vengan fuertes vientos Y golpeen contra mí Y golpeen contra mí Aunque vengan fuertes vientos Yo en ti puedo confiar Pues mi roca eres tú Y si mis fuerzas se me acaban Y cansado siento estar Tú me tomas de las manos Y mis cargas Llevarás Su amor